Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces en la sección de Sagitario, Capricornio y Acuario y Pisces y hablo bastante fuerte para que me escuchen sale viajando, comienza Sagitario no sé si de un lado para otro estás en ventas, estás en relaciones públicas una semana muy agitada para Sagitario sale con una flecha, muchos colores pero sale con buen pie en el lado amoroso me preocupa mucho porque no está yendo muy bien la situación y a pesar de tener una relación Sagitario se encuentra muy solitario con mucha pena o incomprendido tienes que también darte cuenta que cometen muchos errores un día donde tiene que Sagitario tratar de cambiar, de evolucionar emocionalmente vamos con los amigos de Capricornio Capricornio, algunos me dicen ay Amatista, ¿por qué me sale pura brujería? es que te sale, yo no lo invento sale aquí la carta del maestro y salen personas alrededor de Capricornio mucho cuidado, eso no quiere decir que te estés dejando o te estás malogrando tú mismo creyendo en esto lo único que te digo ten cuidado quien se te acerca o que recibes y evita evita y sé precavido en relación al amor sales pensativo tienes que tratar de cambiar de repente tu forma de ser ser un poco más amoroso y comprensivo cuidado con los amantes Capricornio, cuidado con los amantes vamos con Acuario Acuario sale con la carta de la postergación cuidado porque estos dos signos están pasando por un momento bastante complicado y algo se posterga o algo se detiene de repente tu conducta corrige tu conducta que no está nada bien en estos días para las acuarianas que me escuchen embarazo una noticia de un embarazo de un momento a otro mira doblemente ahí está la panza y esto es el embrión así que Acuariana vas a salir por ahí un chiquitingo no pensabas y embarazo vamos con Pisces Pisces del trébol de cuatro hojas bendito Dios así que Pisces para las solteras y sin compromisos tienen una semana donde se va así afianzar la relación entre Pisces como que logras por fin ya tener una relación firme y derecha en relación al trabajo mucha suerte pero como que tienes que tener cuidado con una falsa amistad porque de repente por ahí tienes celos del lado profesional mucho cuidado en quien confías por favor una sonrisita pero no confíes en esa persona